¿Qué pasa con J.P. Reyes? Y bueno, ese es el objetivo principal. Por suerte nos podemos llevar un buen resultado acá de La Pampa. ¿Fue cuarto puesto? ¿Podía haber sido más? ¿No quisiste quizá enredarte en alguna situación que te pudiera dejar fuera de carrera? No, fue lo que fue. No tuve tampoco para mucho más. Me costó mucho pasarlo a Facu, una carrera muy cortada. Así que bueno, valoro el nivel de auto que tuvimos en todo el fin de semana. ¿En qué sentiste que se mejoró, que se dio ese salto y se estuvo tan firme con respecto a otras carreras? En todo. Motor, en chasis, en todo. Todo el conjunto creo que fue mejor. Más allá de terminar bien el año, me imagino ya se empieza a pensar en el 2020 y es trabajar para que se arranque de la mejor manera en febrero. Sí, pero ahora pensamos nada más que en Neuquén. Ya esta logramos tener un buen resultado, así que ahora hasta Neuquén pensaremos en Neuquén y después de ahí veremos.